Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío Remigio Remigio no se encuentra en este momento, señorita Está tomando su turno de descanso ¿Es su turno? Por supuesto Aquí todos tomamos turno En este barco, en el Usben No hay diferencias, todos somos iguales No sé si será cierto lo que dice Que tengo la impresión de que en este barco Todos debemos estar sometidos a su capricho y a su voluntad ¿Ah, sí? Pues me parece que tiene una impresión muy equivocada, señorita Muy pocas veces mi voluntad Ha cambiado los caprichos de otras personas ¿Usted intenta confundirme? Porque no sé nada de embarcaciones Ah, eso lo arreglamos en este momento Venga para acá ¿Qué dice? Tome mi turno aquí en el timón No, yo sola Venga, claro que no Yo la voy a ayudar Por favor No, pero Oiga, me da miedo Firme, 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 con calma Muy ligero Cuando quiera ir hacia un lado Ligeramente le da vuelta Cuando quiera ir hacia el otro Ligeramente hacia el otro lado No le puedes dar fuerte No le puedes dar fuerte Porque si no, el barco giraría sin control Además Ponga mucha atención a las velas Porque nosotros dependemos del viento Si no soplara el viento La traeríamos muchas semanas mirándonos las caras solamente Dígame, seguimos con rumbo hacia el sur Así es Solamente hacia el sur Con cuidado No, oiga No lo gire tan fuerte Atenga su rumbo ¿Debo seguir siempre a la izquierda? Como ya le dije Hacia el sur Y ponga mucha atención Porque pronto vamos a pasar una isla Una isla muy hermosa Una península Y una laguna en el centro Conoce usted muy bien el Caribe, ¿verdad? Claro que sí Con la palma de mi mano Qué fuertes son sus manos Son las manos de un hombre que trabaja ¿El gimón le anduracía las manos? Digamos que No solamente el timón Quizás la vida misma Juan Quiero decirle que Que empieza a comprenderme, ¿crees? ¿Cómo? ¿Usted empieza a comprenderme a mí? Mejor debería decirle al Ya lo comprendo Y lo comprendo Perfectamente Asustente Mantenga su rumbo Si no estás conmigo No hay nada que cambiar No hay nada que cambiar No hay nada que cambiar De veras Yo por lo menos Me siento muy relajado Desde que usted está aquí ¿Quiere que se lo diga? Siento que mi vida Ha cambiado para bien ¿De verdad? ¿Es cierto lo que dice? Mire, ya no me haga preguntas Por favor Mucho menos si es para recordar el pasado Yo por ejemplo No quiero mirar la vista atrás Tenga mucho cuidado Solamente quiero concentrarme En lo que estoy sintiendo En este momento ¿Y usted? ¿Cómo se siente? No sé cómo se llama Lo que siento Pero creo que lo más parecido Es la felicidad Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Muy firme, Elkima Sí Hacia el frente Sin pensarlo El tiempo me dejó el aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo? Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos ¿Ha dicho usted felicidad? ¿Por qué me lo pregunta? Es tan difícil de creerlo Pues Es tan difícil de creerlo Sobre todo en nuestras vidas Que son tan turbulentas Y tan tormentosas ¿Felicidad? Sí Sí, he dicho felicidad aquí Aquí frente a usted Bajo este cielo Y sobre este mar Que ahora parece tan diferente Como si una luz Distinta, diferente Nos bañara Perdóname Esas palabras que acaba de decir Me han hecho sentir como nunca antes Me había sentido en mi vida De veras Sobre todo viniendo de una persona como usted Es una mujer novia Leal Honesta Una mujer buena Bueno Ponga atención al frente por favor Sí ¿Voy bien? Sí Ay cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Enamoré de ti Me Yo te amo Bueno Tu